de defensa criminal, defensa penal. Representamos pues a las personas que han sido arrestadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía Norte de California. Si usted ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación, llame inmediatamente y graben este número de teléfono en sus celulares. Graben el número de teléfono en sus celulares porque nunca se sabe cuando viene la emergencia. El número de teléfono en nuestra oficina directa es el 510-345-4444. De nuevo 510-345-4444. La mayoría de la gente que tú ayudas son inocentes dicen siempre, ¿no? Bueno, no, 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 absolutamente no. La grama de gente que nosotros ayudamos son personas culpables. Buenos días, saludos, ¿con quién hablamos? ¿Es conmigo? Sí, es verdad, Alex. Sí, señor. Mira, quería hacerte una pregunta. Mi hijo agarró un ticket hace ocho días por speed. O por conducir recio, por manejar muy rápido. Sí. ¿En cuál ciudad? En la ciudad de Stacton. ¿Y él tiene licencia regular o comercial? Es regular. Ok. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en ese caso? Obviendo que él tiene una licencia regular y es un caso de conducir rápido. La primera pregunta que yo tuviera es, ¿cuándo fue la última vez que él agarró otro citatorio? Es el primero. Ok. El primero que ha agarrado tiene su licencia. Ok. So, una persona tiene el derecho de ir a la escuela de tráfico una vez cada 18 meses para que no le pongan el punto en la licencia. Sí, él tiene un poco de opciones. Él puede ir a la corte y simplemente pagarlo y pedir a la escuela de tráfico. Esa es una opción. La otra es, él puede ir a decir, no, yo quiero pelear este caso. Y él puede pedir, pues, que tenga una audiencia ante el juez para que él le pueda pedir a un juez que le den una audiencia de juicio en frente del policía. Ahora, en la audiencia de juicio, el policía se tiene que presentar. Ahora, si el policía no se presenta en la fecha de juicio, que es la segunda fecha de corte, el caso queda desestimado. No puntos, no multa, no nada. Ahora, si el policía sí se presenta, ahí hay dos opciones. Uno es pelear el caso contra el policía y el juez puede decidir si le cree a su hijo o al policía. La otra opción es hablar con el policía cuando el policía llegue, pero antes de que se llame el caso, para ver si el policía estuviera dispuesto a darle a su hijo una modificación del código que le pusieron de speeding, de conducir recio, a que lo modifiquen a otro código aplicable. Por ejemplo, de manejando sin el cinturón puesto, o manejando con teléfono celular en mano, o desoveciendo un rótulo, algo así. Sí, porque esos códigos específicos no tienen el punto en la licencia. Sí, se tiene que pagar la multa, pero por lo menos no le ponen el punto. Y el punto es más relevante porque eso es lo que va a subir el costo de seguro por tres años. Sí, sí, entiendo. Sí, el código es del 22356. Ya, pero eso es por manejar recio. Sí. Sí, no entiendo eso. Pero la cosa es que el código que se le tiene que pedir al policía, si se va a llegar a un tipo de arreglo, trato con el policía, es un código de desobedecer un rótulo, o de tener el cinturón mal puesto, o no puesto, o de estar en posesión de el teléfono celular en mano. Algo así, una modificación. Y a veces los policías, para evitar estos problemas, están dispuestos a dar las modificaciones. Si la multa se tiene que pagar, se tiene que pagar, pero por lo menos no va a haber punto, señor. ¿Ilegalmente uno puede sugerirle al policía, en lugar de esto, dame aquello? Si le puede decir al policía, mire, señor policía, you know. Estoy quebrado. Puedo quebrar, puedo perder mi trabajo, no puedo pagar por el seguro, mire, no me puede dar otro tipo de código, otra cosa que no tenga punto, y el policía si está de buen humor puede decir, ok, te voy a dar un cheque por tener el cinturón no puesto, o por desobedecer un rótulo, algo. Y le puedes ofrecer una botella. No, 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 no. Ningún soborno, ni piense con eso de soborno, no, no. No sobornos aquí, no. I knew the wrong thing. Don't do that. No. Ok, caballero. El, este, el ticket se puede pagar antes de que llegue a cualquier aviso a el, la notificación? Si está en el sistema con la corte, porque a veces no está en el sistema todavía, pero si está, si está con la policía, con la corte, sí se puede pagar, pero recuerde que si lo paga no va a ir a la corte. Si lo paga es simplemente para declararlo culpable y pedir que él haga escuela de tráfico. Esa es una opción. Ok. Ok. Esa también era una pregunta clave que necesitaba hacerle. Sí, señor. Pues, muchas gracias. Este, les agradezco mucho y, y este, estamos en contacto con ustedes. Ah, muchas gracias. Y recuerde que yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa penal aquí en el área de la Bahía Norte de California. Si usted ha sido arrestado por un delito y necesita representación, llame inmediatamente para hacer una cita al, pues, al 510-345-4444. De nuevo, 510-345-4444. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Marco. No, no se puede dar ningún soborno, ningún regalo al policía. No piensa nada. Muchas gracias, Alex. De nada, Marco. Bye, bye. Bye, bye. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.